Cristóbal, ella está aquí. ¿Ella? ¿De quién hablas? Laia Sanz. Volvió para ser la chef principal del Francheca, ¿puedes creerlo? ¿Laia está en Lima? ¿Cómo lo sabes? Porque acabo de estar con ella y con Francheca en el restaurante. Ha sido tan humillante toda esta situación. ¿Y dónde se está quedando? No sé, no sé. Solo te llamo para que estés advertido, Cristóbal. Tú sabes que ella no tiene buenas intenciones. Ya, hermanita, hablamos luego, ¿sí? Que tengo que ir a repasar lo de la obra de teatro. Después de esto, esa obra no me parece tan humillante. Tranquila. Es fácil para ti decirlo, Cristóbal, chau. ¿De verdad te parece humillante lo de la obra? ¿Aló? ¿Ale? Me cortó. Laia Sanz en Lima. Eso sí que es inesperado. No puede ser. Laia volvió. ¿Aló? ¿Aló, inspectora? No, no. Yo pedí permiso para faltar. Salgo ahorita mismo. La peluca está en la mochila y la mochila está en el patio de la casa. La cara que puso el Gaspar cuando empecé a hablar de mis espectaculares trutas que él nunca más volverá a ver. Es hora de bajar y ver lo que sembré. ¡Ay, pero que están viendo mis ojos! ¡Ay, no! Yo espero que la historia de Chrisley no llegue a su fin. ¿O sí? ¡Ay! ¿Y otros dos? Porque hace mucho que no nos vemos. ¿Qué pasa? ¿Que no te alegras de verme? Eh, no, sí, claro. Solo que... Ya sabías que estaba aquí. Te lo contaré, si a verdad. Fue bastante incómodo. Sí, me dijo que estabas aquí. Francesca me llamó y me lo propuso y bueno, pues no lo pensé. Y aquí estoy. Y ahora soy la chef del restaurante. Bueno, también vivo aquí con ella. ¿Te vas a quedar ahí? Sí. Ahora somos vecinos. Claudia me dijo que irías por aquí. No, yo ya no vivo en las Nuevas Lamas. Ah, ¿y dónde vives? Me estoy quedando en un callejón en el que tú alguna vez tuviste un cuarto. ¿Cristobal Montalbán viviendo ahí? No me lo creo. Créetelo. Bueno, a ver, el city está bien. A mí la verdad que me acabó gustando mucho. Los vecinos son acogedores, te hacen sentir como una familia. ¿Y sigues haciendo fotos? Sí. ¿Y Julie qué fue de ella? Está bien, estamos juntos. ¿A que estáis juntos? O sea, que sois novios. Fíjate que yo lo sabía. Y ahora entiendo por qué estás tan nerviosa. ¿Tienes miedo de que te vea conmigo? No quiero problemas, Laia. ¿Y qué problemas podrías tener? Julie sabe que lo que tú y yo tuvimos fue importante. Lo fue. Hasta que te encargaste de acusarme de que estaba contigo solo para conseguir trabajo. Si habrías venido por mí, no me habrías engañado con un ser de luz. Nunca me lo vas a perdonar, ¿eh? Eso ya quedó el pasado. Pues mira, para tu tranquilidad y la de Julie, esta vez sí que he venido por trabajo. Te felicito. Ha sido un gusto verte. Pues lo disimulas muy bien. Hasta luego. Señorita, no me gustan las inyecciones. A nadie le gustan, señor, pero son efectivas. ¿Me va a doler? No, claro que no. ¿Me lo promete, señorita? Se lo prometo, relájese. A ver. Disculpe, 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 disculpe. Ay. ¿No va a contestar? No. Mi prioridad son los pacientitos. Es por el amor del señor Dios. Me tienen con el Cristo en la boca. Está Julie que no contesta. Ya sé. Le voy a mandar esto para que se despabile. Le voy a mandar. ¿Qué? ¿Qué hace que estuve con Laia? Señorita, por favor. Ya cabe, que tanto se queja. ¿Pero por qué dices que yo fui, Tere? ¿Viste algo más? Mira, yo no vi nada más, pero en todo caso a quien tienes que confrontar es a tu enamorado Voy a hablar con él, gracias Cris me ama, sí, sí, yo sé que me ama Pero lo que tuvo con Laia también fue muy fuerte Ay, ¿qué hago? Ya voy, ya voy Ay, por Dios Seguro mi budín de chancaca se ha quedado inquieto con la conversación de las truzas Pues ahora Teresa, hola Me acordé que la peluca estaba acá, permiso Me hago ganas, dos pasos atrás De quitarte esa cara de tranquilidad y de paz Te vi, te vi conversando con la españolita Y te tomé foto Pero yo no he hecho nada Bueno, eso lo sabrán tú y tu conciencia Yo no he hecho nada, Teresa Y por favor no le cuentes nada a Yuli que ella solo se va a preocupar ¡Tarde! ¿Ya le contaste? Sí, le conté y le envié una picture ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? No te lo voy a dar explicación, ni a ti, ni a los de tu especie ¡Chúmela ya! ¡Chúmela! ¡Chúmela! ¡Hombres! Aló, mi amor ¿Sigues en el policlínico? Mi amor, ¿y esta carita? Ya No me digas que te estás poniendo insegura por Laia No sé, tú dime Me ibas a contar que estaban conversando Conversando es un decir Simplemente nos cruzamos Yo me fui corriendo buscando a la peluca rubia Que pensé que había dejado donde Gaspar Y ella no sé de dónde venía ¿No le preguntaste? No, la verdad que no Bueno, pero seguro Seguro se abrazaron y les dio gusto verse Mira, no terminamos bien Pero sí me dio gusto que no haya rencor Y seguro te zampó dos besazos, ¿no? Es española Sí, claro ¿Y le dijiste que estábamos? Fue lo primero que hice ¿Por qué se te mandó? ¿Te coqueteó? Porque preguntó por ti Ella siempre sospechó que Mientras nosotros pasaba algo No Sospechaba de mí De lo que yo sentía por ti ¿Y se equivocaba? Ya tampoco te vas a hacer creídazo ¡Oye! Ya dije ¿Qué puedo hacer para sacarte una sonrisa? Ya sé No, no, no Cogías, no, cogías, no Entonces ya dame un beso Qué bueno que pude encontrarte Una vez más te lo pido Juli ¿Nos pillaste? Ay, Juli Lo siento mucho Pero regresé Eso es la temperatura Tura, 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 tura Eso es la temperatura No ¡Suscríbete! No 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 A